Desde corta edad solo fue abriendo paz Y vivió carencias cuando era chamaco Pero ni los golpes de la vida lograron amedrentar el ojo Viajan a mi mente en los tiempos de antaño Batallando un chingo junto a mis hermanos Pero siempre había un sueño en mi mente y el valor para alcanzarlo Y dejé mi tierra pa' lograrlo Y me aventé el toro pa' poder probar el sueño americano Hoy poquito a poco fuimos avanzando Siempre tramaqué con mi güerita a un lado No olvido aquella troquita vieja que me extraña a todos lados Luego la familia fuimos aumentando Hoy tengo miedo a princesas a mi lado Me sigue de cerca mi cachorro aunque por nada desamparo La familia es algo muy sagrado Con orgullo y apellido Torres 100% michoacano Y esto se va hasta el rancho Sauce Guzmán compadre Urumichuacan viejaso Si se le un motivo pues lo festejamos Traigan las coronas y el 70 helado Que ando alegre recordando al blanco y a los años que han pasado No es bueno decirle nunca el mal a nadie Todo en esa vida se le vuelve en grande Siempre aquí tratan de ser chingones pero sin chingar a nadie Y cuídense de falsas amistades De esas que te tienen detenido sin dar paso pa' adelante Tengo mi pasado mas vivo el presente Los grandes errores hacen hombres fuertes Creo que nadie esta capacitado pa' andar criticando gente El que no ha pecado que tire la piedra Y si no me conoce callase a la perga Si uno no les pide ni les quita pa' que están tirando mi arena Cada quien lidia con sus problemas Nadie trae la intención de ayudar o esta tocándome la puerta Música 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 Gracias por ver el video